Bueno, muchas gracias. Hacen bien porque a los economistas siempre se los aplaude al principio, nunca al final. Dos cuestiones. Una, bueno, recordaba, acá se mencionaban economistas de Tucumán, un gran cariño y por la profesión en Tucumán, aquella asociación de la Universidad de Tucumán con Chicago, que está muy de boga ahora. Recordaba al querido Víctor Elías o a Mario Jorrat. Obviamente tiene la RIAZ, ahora como representante de la región. Y una advertencia. Ustedes leen los prospectos de las emisiones de deuda o los informes de grupos de inversión, de asesores de inversión. Hay un disclosure o una advertencia, yo voy a hacer la mía, por supuesto, que también surge de un gran profesor que tuve de economía. Que me decía, la probabilidad de acertar entre un adivino y un economista es exactamente la misma. La única diferencia es que el economista te cuenta el método. Con el adivino es una cuestión de fe. Viene y te dice, mira, a mí volaron unos pájaros norte-sur y entonces la tasa de inflación va a bajar. Y el economista te tiene que explicar el método, vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Así que yo vengo acá solamente a explicar el método, no acertar, digamos. La otra cuestión, armé la presentación en torno a la pregunta que sospecho que está en la cabeza de todos nosotros. Porque el presidente Millet o el gobierno que asumió a finales del año pasado intenta iniciar lo que los economistas llamamos un cambio de régimen. Argentina, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, por su derrotero, ha vivido varias experiencias de cambio de régimen. Y hasta acá toda fallida. Fallida es en el sentido de que ese régimen no ha tenido continuidad, no ha podido asentarse, no ha podido estabilizarse y por lo tanto no ha podido darle a la Argentina la posibilidad de salir de esa trampa, lo que se llama la trampa del ingreso medio, de los países que aspiran a crecer más y no logran salir de esa trampa. El otro día, en la conferencia de FIEL en Buenos Aires, hubo una presentación del Banco Mundial, sobre una serie de variables que hacen salir de lo que se llama la trampa de los países de los ingresos medios y mostraban que Argentina es el único país de esa definición que tuvo una tasa de desempeño negativa en las últimas décadas. Yo le decía al autor de la nota, al director del trabajo más que el autor, un economista peruano, Norman Loaiza, que Argentina quiso salir de la trampa del ingreso medio, pero para abajo, luego de salir para arriba, como afortunadamente lo hicieron en otros países. Así que, teniendo eso en la cabeza, lo que quise hacer es alguna presentación para mostrar, obviamente no sé si esta a veces es diferente, pero es la pregunta que todos nos hacemos, en el sentido de si este cambio de régimen puede tener continuidad y qué elementos necesitarían para que tuviera continuidad. Les voy a mostrar algunas cosas de la macro, algunas cosas que les competen a ustedes, en el marco de esa idea de pensar, estamos en el camino correcto. Para empezar, también hago un poquito de... En octubre de este año, a principio de octubre, se hicieron las jornadas monetarias del Banco Central. Las jornadas monetarias del Banco Central son unas jornadas académicas en donde el Banco Central trae a economistas de diversos países, a funcionarios, en torno a alguna tesis, digamos. Como diríamos en la jerga técnica, no son jornadas académicas asépticas, sino que cuando uno arma ese programa, trata de melonear a la audiencia, de influir sobre la audiencia, trata de llevar agua para su molino, entonces trae a gente que habla de lo que vos querés que escuche. Se disfraza, siempre viene alguno que parecería que es vicente, pero esa es la idea. Entonces, en ese marco estuvieron exfuncionarios o funcionarios que participaron del Plan de Estabilización de Israel, del Plan de Estabilización Brasileño, del Plan Real, de la estabilización peruana, de la estabilización uruguaya, que vinieron a contar sus programas de estabilización, sus propios cambios de régimen. Y a mí lo que me dio, es una mezcla de envidia y vergüenza, fue que lo que nos estaban contando había pasado hace 20, 30 o 40 años. O sea, los países que nosotros hoy miramos diciendo, che, qué valo, mirá vos, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, tienen economías estables, cada uno con sus problemas, por supuesto, hicieron sus cambios hace 30 años, 20 años, 40 años. Es decir, lo que nosotros hoy tratamos de empezar está en los libros de historia. Como yo también estoy por cumplir los 40, recuerdo siempre el libro de Ibáñez, digamos, estamos en el libro con el que aprendí historia. Si hoy se siguiera publicando, estaría poniendo en historia lo que para nosotros es algo periodístico, digamos. Bueno, entonces, ¿qué hay en común en esta historia? Ahí puse una humorada, porque obviamente hoy estamos en un momento Kodak, ¿no es cierto? Para los que no saben lo que es el REIS, es la presentación interna en el estudio, y hubo tres o cuatro que contaron a la mano, ¿qué es momento Kodak, digamos? Bueno, la publicidad de Kodak, que ya no existe, ni Kodak ni la publicidad, vinculada con el hecho de que esos momentos que te dan ganas de sacar una foto, digamos, decir, ay, mirá qué lindo que estamos, qué contentos, qué felices, todo lo que tenemos en el álbum, bueno, eso es lo que se llama un momento Kodak, más momento Kodak que estos días en la Argentina, es difícil de encontrar, desde lo financiero, yo sé que ustedes lo piensan de otro lado, pero desde lo financiero, de los bonos, del riesgo país, del ingreso de capitales, estamos en un momento Kodak, pero bueno, más allá del momento Kodak, ¿cuáles fueron los tres pilares de la estabilización que uno saca de estos 30 o 40 años de historia? El primero claramente es el equilibrio fiscal, y esto tiene una base teórica, si se quiere, uno en general siempre se le ocurre a la teoría para poder encontrar dónde pisar, digamos, que es un viejo artículo del año 81 de Sargent y Wallace, dos economistas de Minnesota en ese momento, que la Universidad de Minnesota fue, digamos, el buque insignia de lo que llamamos la Escuela de Expectativas Racionales, y que escribieron un artículo que, voy a decirlo primero en inglés para un cacho de cultura, Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, que es un poco de aritmética desagradable, y lo que ellos hacían era agarrar un modelo monetarista, típicamente fridmaniano, y decían, miren, aún en un modelo monetarista que básicamente respeta la estructura de los modelos monetaristas, finalmente termina habiendo inflación, o puede haber inflación. ¿Por qué? Porque todo es un problema fiscal. Si usted tiene déficit fiscal, y lo decían en los Estados Unidos de los principios de los 80, si usted tiene déficit fiscal, o lo financia con deuda o lo financia con emisión. Cuando lo financia con emisión, obviamente tiene inflación, cuando lo financia con deuda, la deuda empieza a crecer, empieza a crecer, se satura el mercado de deuda, y como ellos nunca tuvieron en la cabeza los norteamericanos, nunca tuvieron en la cabeza la palabra default, y cuando se satura, usted lo tiene que pagar igual, y cuando lo paga, tiene que emitir. Así que al final del día, la inflación termina siendo un problema fiscal. Si usted no tiene equilibrado fiscal, olvídese. Y los países que han sido más o menos exitosos, han logrado, digamos, obtener superávit, obtener un déficit fiscal lo suficientemente pequeño como para poder financiarlo, pero el equilibrio fiscal es tú. La segunda cuestión, que está vinculada con la primera, pero no solamente vinculada con lo primero, es tener un Banco Central autónomo. Autónomo en el sentido de que un Banco Central es una fábrica de producir dinero, y la única forma de que eso sea estable es que cuando produzca dinero, lo produzca al ritmo que la gente quiere demandar dinero. Si yo hago una oferta, necesito que la oferta iguale la demanda. La demanda manda, digamos. Es decir, acá está un ex jefe de la industria automotriz, y sabe que la demanda manda, digamos. Es decir, primero quieren autos y después van a tener que para acá. Si fabricamos autos lo que quieren, tenés un problemón, digamos. Y acá pasa lo mismo. Es decir, la demanda manda. Es decir, nosotros decidimos cuántos pesos queremos tener, y el Banco Central tiene que tener la capacidad de abastecer esa demanda y punto. Si no tiene esa capacidad, sonamos. Cuando los economistas hablamos de autonomía, el Banco Central nos referimos a eso. No que el presidente del Banco Central no se habla con el ministro, o que es un enemigo. No, no, no. Acá básicamente es eso. Y lo tercero es que fue lo que le pasó a los países de la región. Como somos economías que venimos de alta inflación, somos economías bimonetarias, y entonces necesitamos tener muchas reservas en el Banco Central para atender cualquier problema de volatilidad. No importa el régimen cambiario que elijas, tenés que tener muchas reservas en la caja. Y tanto Brasil como Uruguay, como Perú, como Chile, aprovecharon la primera mitad de los 2000, los primeros años de los 2000, con el boom de los commodities, China, bueno, todo lo que ustedes también han vivido, para acumular reservas. Y eso les permitió, Chile con el cobre, Brasil con el petróleo y la soja, Uruguay con las pasteras, Perú con la minería, Colombia con el petróleo, etc., juntar muchas reservas, tener muchas reservas en la caja. Entonces cuando vos tenés, como el caso del Banco Central de Brasil, no sé, 300.000 millones de reservas en el Banco Central, y bueno, dormís más tranquilo, digamos. El presidente del Banco Central, bueno, el ex, ahora un gran amigo mío, Roberto Campos Nieto, dormía tranquilo, se acostaba dormido y dormía tranquilo. El presidente del Banco Central de Argentina no duerme. Es así. Se lo digo por experiencia. Y un corolario, para meternos ya en la economía argentina, es que en una economía bimonetaria, cualquier programa de estabilización tiene que estabilizar el tipo de cambio. El dólar es nuestro índice de precios instantáneo. Y nosotros lo primero que miramos, desde el punto de vista económico, macro, es cuánto vale el dólar. Quiero, voy a hacer un pequeño experimento. ¿Alguien puede decirme cuál fue el superávit fiscal del mes pasado? No, ¿no? ¿Alguien puede decirme cuánto fue la expansión de la base monetaria del mes pasado? Tampoco. ¿Alguien sabe cuánto valía el dólar ayer? Todos. Bueno, ese es el punto. Cuando un empresario, pyme, grande, mediano, mira la cotización del dólar, y ve que el dólar subió, dice, uh, la semana que viene me viene una lista con precios nuevos. Y yo por la duda. Entonces, todo programa de estabilización termina estabilizando el tipo de cambio. Pero claro, cuando uno estabiliza el tipo de cambio tiene efectos colaterales, digamos, es decir, como cualquier remedio, que empieza a trazar el tipo de cambio, porque hay muchos precios que se mueven alrededor del tipo de cambio, pero hay otros precios que no. Básicamente hay servicios que no se mueven exactamente con el tipo de cambio. Hay lo que nosotros llamamos en la economía cierta inercia, ¿no es cierto? Es decir, los precios se siguen moviendo, y eso provoca atrasos cambiarios. El dólar, Argentina se aprecia en dólares, pueden haber los números, se hace más cara, y cuando se hace más cara, obviamente genera un gran desafío. Un desafío para la macro, porque tarde o temprano tenés que arreglar ese problema, y un desafío para las empresas, porque las empresas, o sea, tienen que tratar de convivir con un ambiente hostil en términos de del tipo de cambio, en términos de competitividad. Así que, en el marco de esta jornada, yo les cuento lo que pasa en la macro, pero hay mucho que hacer en la micro, nos guste o no nos guste, es un dato de la realidad. No hay elección ahí. Bueno, les quiero mostrar dos, dado que lo primero es el equilibrio fiscal, les quiero mostrar, primero una foto estructural. No sé si ustedes recuerdan, pero en el pacto de mayo que se firmó en julio, aquí, uno de los puntos era llevar el gasto público nacional y provincial otra vez al 25% del PBI, que es un número... No, no. Es un número que aparece acá, miren qué valgo. Esto es el 25% del PBI, es más o menos el promedio del gasto público de la década de los 90. Y si ustedes miran ese cuadro, lo que dice ese cuadro es que al 2024 ese gasto público pasó de 13 a 15. después van a ver cómo evolucionó ahora. Y qué es lo que tiene por debajo y lo que tiene por arriba. Por abajo han caído, respecto a ese número, las transferencias a provincias, los salarios, la obra pública. Están más o menos igual las transferencias a universidades y las jubilaciones. y están más arriba las prestaciones sociales y lo que llamamos los subsidios económicos. Eso a nivel nacional. Cuando la nación quiere volver a sus 13 puntos del PBI, bueno, le sobra básicamente subsidios y prestaciones sociales. Y las provincias han subido casi 3 puntos y básicamente el grueso, como ustedes saben, en las provincias es el gasto de salarios. Cuando uno mira ahora el equilibrio fiscal, acá tienen el ajuste más grande de la historia de la humanidad, etc. Fíjense, el gasto público de los 19,6 puntos del PBI en el 2023 bajó a 15. Miren por ahora la columna del 2024. ¿En qué bajó? Bajó en obra pública, fuerte baja en obra pública, bajó en transferencias a provincias, bajó en los subsidios económicos, o sea, los subsidios que están adentro de las tarifas o de los precios públicos, bajó en jubilaciones. Fíjense que en jubilaciones está, como les mostré en el gráfico anterior, estábamos en el 2024, ¿qué dice? Estoy tapando. Estaba en el 2024 como estaba en el 2024 vuelto al nivel del 93 o del promedio del 93-2001 con 4 millones más de jubilados. O sea, eso marca el drama de la seguridad social argentina. El gasto social bajó un poquito, bajaron los salarios y bueno, otros es una bolsa de gatos. Pero miren el 2025, esto es el presupuesto, es decir, no hay ninguna estimación propia si no es el presupuesto. El presupuesto dice más o menos que el gasto en el 2025 sube un poco. ¿En qué sube? Básicamente en jubilaciones. ¿Por qué? Y porque como las jubilaciones se ajustan con la inflación pasada, en la medida que baja la tasa de jubilación, baja la tasa de inflación y tengo que ajustar las jubilaciones, las jubilaciones crecen. ¿Se entiende lo que digo? Por supuesto, de un piso que no es obra de mi ley, un piso que viene de años, pero sube. Y también sube el gasto social porque todavía Argentina, como ahora va a ver en un ratito, tiene un problema central con el problema de gasto social. Entonces, los salarios más o menos están igual y baja otra vez este conjunto de otros. Pero cuando uno mira esto, se estabilizó el gasto en provincias, se estabilizó el gasto en obra pública, si ya más no puede bajar, se estabilizó el gasto en... crece un poquito el gasto social, crece jubilaciones y sigue bajando un poquito el gasto en subsidios, o sea, siguen subiendo las tarifas. O sea que, básicamente, si uno mira esto, mira la foto, dice, bueno, la verdad que el componente de adquirir lo fiscal más o menos está. Un poquito más, un poquito menos, más o menos esto. O sea que hasta acá lo que tenemos es, primero, que tenemos el credo fiscal. Si uno mira los tres pilares, ahí puede hacer un tilde, dice, bueno, che, esto está, y además hay un compromiso del presidente, del gobierno, está en el presupuesto, dice, miren, esto no es negociable. Cambien las partidas, pónganla para arriba, pónganla para abajo, el superávit fiscal no es negociable. Y es algo nuevo en la Argentina. Nuevo en dos sentidos, primero en el número, pero segundo en la génesis, porque normalmente el secretario de Hacienda tiene que convencer al presidente que necesita adquirir lo fiscal. Y el presidente es un político, normalmente, los políticos, esto me lo enseñó un austríaco, bueno, es una larga historia, los presidentes tienen la tendencia a decir que sí, no que no, porque sí junta votos, no los echa. Entonces, cuando alguien le va a pedir algo al presidente, el presidente dice que sí, después alguien se tiene que encargar de ver cómo lo arreglan. En este caso es exactamente la inversa, el secretario de Hacienda de la Argentina, y lo digo con todo respeto, es el presidente de la nación, es el presidente el que dice que no, y si claro, si vos tenés un presidente que dice que no, todo se te hace más fácil para abajo, porque no tenés que discutir con el presidente. Yo siempre recuerdo que los últimos años de la presidencia de MNM el ministro de Economía era Roque Fernández, esto ya prescribió, así que lo puedo contar, Roque no iba a las reuniones de gabinete, y le decía, y lo tenía, no digo engañado, cuando el presidente decía, pero cómo Roque no viene, no, porque estoy haciendo una operación de deuda, no, bueno, está bien, qué desee, no se preocupe. Y Roque decía, yo no voy a reuniones de gabinete, cuando voy a reuniones de gabinete todos me quieren sacar plata, entonces como no voy, después es más fácil, porque me llaman, no lo atiendo, él mantenía el equilibrado fiscal no atendiendo el teléfono, que es un mecanismo, pero es un mecanismo precario, en todo caso. Ahora, dicho esto, hay dos o tres advertencias, primero hay que renovar deuda, porque nuestro equilibrado fiscal no nos permite, o nuestro superviario fiscal no nos permite cancelar deuda, hay que renovarla, lo cual es normal, en todos los países pasa lo mismo, las deudas no están hechas para ser pagadas sino para ser renovadas, sino cuál es el negocio del banquero, cualquier empresa presta plata, siempre prefiere prestarle al que conoce, uno cuando renueva su deuda no tiene deudas, tiene crédito, uno solo tiene deudas cuando no las paga, cuando las renueva tiene crédito, entonces, el negocio es ese, pero, otra vez, pensando en Sartén y Walas, vos tenés que tener cuidado porque el mercado de deuda argentino es chiquito, y porque Argentina es un país con todos los esfuerzos que hace el presidente Billet por introducirnos en ese mundo, es un país marginal en el mercado de capitales, y además hay que renovar o pagar deuda externa, tenemos un monto de deuda importante, la segunda precariedad es que estamos en un equilibrio inestable, ¿por qué es inestable? porque tenemos un mal sistema impositivo, es decir, si nosotros tuvimos un secretario fiscal con un sistema impositivo bueno, pagable, normal, el que tiene en los países del mundo, un impuesto al consumo, un impuesto a las ganancias y alguna cosa más, y un impuesto a las ventas en las provincias, bueno, más o menos funcionaría, pero acá tenemos un sistema impositivo armado a lo bruto, digamos, a lo bruto que significa que es, y mira, yo tengo que recaudar, y como tengo que recaudar junto de donde sea, entonces tenemos retenciones a la exportación, tenemos débitos y créditos a nivel nacional, son pésimos impuestos, no sé si hay buenos impuestos, pero estos son pésimos, tenemos ingresos brutos en las provincias, que es más que pésimo, es peor que pésimo, como ustedes saben, es un impuesto en cascada, se meten los precios en cada eslabón de la cadena, es ceja contra las pymes porque favorece la integración vertical, si yo estoy integrado verticalmente me ahorro en la cadena ingresos brutos, y ingresos brutos son números muy grandes en lugares cuando hay poco margen, entonces, todos, otra vez voy a tratar de decirlo con respeto, me están firmando, así que tengo que cuidarme, muchos gobernadores que se llenan de orgullo defendiendo a las pymes, tienen el impuesto más distorsivo contra las pymes que existen en el mundo que es ingresos brutos y a tasas interesantes, diría un amigo mío, y después están como ustedes saben las tasas municipales que en algunas obviamente son contra las prestaciones y en otras es otra vez impuestos encubiertos, o sea que Argentina tiene dinero fiscal, no tiene, le hago el tilde, pero ojo, aquí hay un sistema impositivo que hay que cambiar y además una DGI ahora se llama ARCA o como se llame que también hay que cambiar porque una de las pilares de este sistema de tener un sistema impositivo a lo bruto es que la agencia recaudadora es ineficiente, entonces estamos todos trabajando para la agencia recaudadora, que es las retenciones adentro, que es las percepciones, que es las declaraciones, las grandes a la chica, la chica para el cotado, todo eso exige una reforma que supongo que se estará encarando. Y por último, y acá sí voy a hacer un énfasis que es que necesitamos un Estado, o sea, uno podría no tener Estado, que es la versión digamos anarcocapitalista de la historia y está bien, uno no lo puede aceptar. Ahora, la verdad es que el Estado está y el Estado es proveedor de bienes públicos. Entonces, los bienes públicos hay que seguir profeciéndolos y hay que proveerlos con calidad. El Estado argentino, nacional, provincial, municipal, siempre hay honrosas excepciones, por supuesto, es un mal proveedor de bienes públicos. Y si sos un mal proveedor de bienes públicos, le cargas al sector privado un costo adicional, porque si no tenés capital humano formado lo tenés que formar vos, si no tenés buena salud pública tenés que tener salud privada, si no tenés seguridad tenés que tener seguridad privada, todo eso son costos. Entonces, Argentina logró en los números un tema cuantitativo fundamental y además inédito. Y para eso, otra vez, me saco sombrero, si tuviera. Pero, ojo, que todavía hay mucho agua por recorrer. Bien, dos minutos o un minuto sobre el tema de nivel de actividad. Efectivamente, desde el punto de vista macro, el nivel de actividad rebotó, rebotó allá por el segundo trimestre, dependiendo del sector, por supuesto, pero rebotó en forma bastante heterogénea. ¿Por qué bastante heterogénea? Bueno, porque por supuesto hay sectores que dependen del gasto público, construcción, por ejemplo, la construcción pública, entonces, si se cayó la obra pública, construcción cayó, sobre todo contra el año pasado que había, los años electorales tienen ese sex appeal, tienen lo que yo llamo asfalto electoral, Yo viajo mucho al interior y cada vez que hay una elección tengo que tomar en cuenta que voy a tardar más tiempo porque en la ruta entre el aeropuerto y en la ciudad, cualquiera sea, siempre está asfaltando. Y digo asfalto electoral porque a los dos meses ese asfalto se destruye y hay que hacerlo de nuevo o hacen el mismo poco, bueno, no importa, ustedes ya lo viven. Pero digo, la construcción no rebotó o cayó mucho, agro y minería, petróleo, etcétera, recuperaron, el agro porque venía de la sequía de la sequía anterior, petróleo, minería, etcétera, porque bueno, es una actividad que hoy está funcionando y después tenés el sector servicios está más o menos parecido porque subo un poquito, bajo un poquito, depende de lo que sea y después tenés industria y comercio que es por supuesto como dependen o del salario real o del gasto real de los consumidores o en el caso de industria hubo mucha acumulación de stocks el año pasado porque era la forma de dolarizarse de aquello que no se podía dolarizar, compro mucha mercadería, compro mucho stock, si tenías mucho stock el año pasado y este año no lo podías vender, tampoco demandabas, ¿no es cierto? en la industria. Entonces uno tiene y se lío, ¿cómo es? Ahí. uno tiene una gama variopinta de la recuperación tercera trimestre contra tercera trimestre y ahí tiene lo que les contaba recién una nota de pie de página cuando fueron bajando los subsidios económicos los subsidios económicos cuando yo bajo un subsidio equivale a subir un impuesto no digo que no había que bajar no digo que no había que eliminar los subsidios subir las tarifas, etcétera pero desde el punto de vista del ingreso disponible si a mí me sobra yo gastaba en mi casa en mis gastos fijos de la casa electricidad, gas, despensas o lo que fuere diez y me sobraban otros diez para lo que fuere si ahora tengo que gastar veinte esos diez de más se los sobre sacar otra cosa si el salario no creció y eso es lo que pasó el ingreso disponible cae se entiende esto ¿verdad? si no toquense el bolsillo bien después y ahora me voy empezando a meter en el problema que seguramente va a ser la discusión de Argentina de los próximos meses barra años que es el problema del tipo de cambio real o el problema del tipo de cambio como le dije antes cuando uno estabiliza la economía el tipo de cambio frena déjeme hacer bueno se lo voy a mostrar en otro cuadro déjeme hacer un paso previo Argentina los argentinos ahorramos en dólares ¿verdad? entonces hay tres momentos en el ahorro en dólares el momento a los botes se viene el fin del mundo se hunde el Titanic no hay lugar en los botes para todos ¿cuánto vale un pasaje en el bote salvavidas del Titanic? infinito en ese momento se pagaba con joyas porque era el único que se podía llevar en el barco pero es así entonces cuando nosotros estamos en la sensación de que el barco se hunde el tipo de cambio se va a las nubes porque compramos los dos después hay una etapa de que no se hunde parece que el témpano se está corriendo igual todavía no es la panacea y es un número intermedio y después estamos en la sensación los momentos Kodak acá está todo fenómeno y el tipo de cambio está más abajo pero esta es la coyuntura se lo debemos hacer en un minuto pero de punto de vista estructural un país que tiene que crecer siempre tiene déficit de cuenta corriente ¿qué es el déficit de cuenta corriente? inversión menos gasto inversión menos ahorro o sea un país que crece invierte más que lo que ahorra por definición y un país que no crece ahorra más de lo que invierte es una en inglés se dice economics 101 que es la primera materia de economía pero es así ahora ¿qué pasa? por definición como que sepamos el mundo no comercia con otras planetas Daniel hacía mención a las estrellas una pequeña nota de la página cuando mirás las estrellas mirás el pasado contrariamente a lo que creías que decíamos estás mirando algo que vi una luz que lleva millones de años viniendo pero bueno no importa digo como el mundo no comercia con el resto de las planetas la suma de todos los déficits el superávit de cuenta corriente del mundo tiene que dar cero hay países que invierten más de lo que ahorran y se financian con los que ahorran más de lo que invierten por supuesto cuando miras las estadísticas no da cero porque hay sobrefacturación de exportaciones sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones no sé si les suena o algunas cosas contables que están mal pero si uno depurara todo eso los superávit de algunos son déficit de otros normalmente los países superávitarios son los que ahorran mucho China Japón Alemania que financian los países que invierten más de lo que ahorran bueno el típico caso y eso lo voy a traer después con Trump es Estados Unidos Estados Unidos ofrece el servicio de seguridad jurídica y sistema financiero global y por lo tanto tiene déficit de cuenta corriente porque todo el mundo pone la plata de Estados Unidos Argentina Argentina debía estar entre los países volviendo al comienzo de mi charla que invierte más que lo que gasta o sea que tiene que tener déficit de cuenta corriente y sin embargo los últimos años Argentina tuvo superávit de cuenta corriente ¿por qué? porque ahorramos más de lo que invertimos y esa fue la estabilización el estancamiento argentino nosotros no ahorramos menos que los chinos porque vos sabés que no lo ahorramos acá lo ahorramos fuera del sistema entonces siempre necesitas tener déficit de cuenta corriente que se compensa o con ingresos de capitales cuando te va bien o usas parte de las reservas digamos o sea la última etapa del kirchnerismo para simular crecimiento se invirtió más de lo que se gastó pero ¿cómo se hizo? y gastando las reservas o indeudándose con los importadores o lo que fuere y por otro lado obviamente si vos tenés mucho superávit comercial la cuenta corriente es el superávit comercial más pago de interés o servicios etcétera más o menos ¿no es cierto? si vos tenés mucho superávit comercial necesitas menos ingresos de capitales para compensar el pago de intereses el pago de turismo etcétera si tenés poco superávit comercial tenés ese problema y como les dije antes necesitas tener reservas para tener las reservas son en nuestros países un seguro un seguro contra shocks externos como estamos sometidos a shocks externos todo el tiempo si sube las hojas si baja las hojas si sube el petróleo si baja el petróleo si Brasil necesitamos tener muchas reservas bueno y esto es lo que contaba antes en octubre del año pasado nuestra sensación era que el Titanic se hundía teníamos la clara sensación de que el Titanic se hundía y entonces el tipo de cambio a precios de hoy eran 2.300 pesos en el libre y era la Argentina regalada era la Argentina donde venían los uruguayos los chilenos los brasileños compraban acá los uruguayos en Buenos Aires venían a cenar y se volvían a ver un espectáculo bueno acá tiene la evolución hoy esos 2.300 son 1.100 bueno hoy debe ser un poquito menos que ese es el número que da o sea que para cualquiera de nosotros que ahorra en dólares por supuesto y lo ahorra en dólares SSL o dólar libre o dólar MEP estamos carísimos en realidad estábamos baratísimos y ahora claro no es lo mismo dividir por 2.300 que dividir por 1.100 pero además no solamente pasa esto con el tipo de cambio libre pasa esto con el tipo de cambio oficial porque como el tipo de cambio oficial se usó como ancla para ancla nominal para sostener la inflación o para bajar la tasa de inflación como les dije antes el tipo de cambio de la mayoría se apreció ¿cuál apreciado estamos? bueno primero un pequeño cuadrito si ponemos al promedio el tipo de cambio real el tipo de cambio real que es la inflación de Argentina el dólar Argentina menos la inflación de Argentina corregida por la inflación internacional ese es otro tipo de cambio real si ponemos los últimos 50 años en un índice que valga 100 hoy estamos en 85 la tablita de Martínez de Ossia si alguno de ustedes lee historia terminó en 45 la convertibilidad la convertibilidad terminó en 60 y el fin del 2015 y el fin del 2017 que fueron los dos momentos o sea el atraso cambiario del fin del gobierno de Cristina de Cristina Kirchner y el atraso cambiario del fin del mejor momento del gobierno de Macri antes de la crisis del 18 es este 70 ¿no? sí 70 o sea que 85 es mucho más que 45 es mucho más que 60 es mucho más que 70 pero menos que 100 esa es la regla pero además tenemos un problema adicional porque nosotros medimos el tipo de cambio real no solamente comparado contra otra vez contra nuestros precios contra nuestras tasas contra nuestro tipo de cambio sino comparado contra el tipo de cambio real de nuestros socios comerciales porque nosotros tenemos socios comerciales que mueven su propia moneda entonces Brasil no es lo mismo un real a 4 que un real a 6 no es lo mismo el joan a lo que fuere que el joan a lo que es no es lo mismo el euro a lo que fuere que el euro a lo que es o sea hay que ver el tipo de cambio real si uno lo mira con Brasil que es nuestro principal socio de la región este tipo de cambio real este que está acá es muy parecido al tipo de cambio real de la gran devaluación brasileña de enero del 99 o sea cuando esta línea estos datos del banco central no invento nada cuando esta línea va para abajo significa que el dólar el peso se aprecia o el dólar se atrasa cuando va por arriba significa que el dólar perdón que el peso se devalúa para llamarlo entonces la línea para abajo es dólar caro peso caro o dólar barato la línea para arriba es dólar caro o peso barato fíjense que ahí tenemos un problema porque el tipo de cambio real con Brasil está en los niveles que llevó a la crisis a la convertibilidad obviamente la convertibilidad tenía otro contexto así que no estoy anunciando nada ni comparando nada pero es un tema avanza un poco más se está discutiendo estos días si hay blend o no hay blend si se saca el blend si se deja el blend les voy a mostrar las proyecciones de exportaciones e importaciones del año que viene como el blend es el 20% de las exportaciones si el 20% de las exportaciones es menos que el superávit comercial cuando aplico el blend tengo un saldo negativo ¿se entiende lo que digo? fíjense en la columna esta el 20% de las exportaciones son 17 mil millones de dólares el saldo comercial son 11 mil o sea que se aplico si se mantiene el blend el banco central no compra reservas pierde 6 mil millones de reservas porque el 20% de 85 mil es más que 11 mil es 6 mil millones más que 11 mil ¿se entiende? si en cambio se saca el blend la otra columna efectivamente el banco central podría comprar todo el superávit comercial cambiario que son 11 mil millones de dólares por supuesto si se saca el blend eso implica una revaluación del dólar exportador o sea el dólar exportador es 80% oficial 20% el CCL en la brecha actual si fuera hoy si yo digo bueno saqué el blend va todo por el oficial eso implica perder para un exportador 2% o una cosa por el estilo bueno uno puede decir bueno 2% no digo que esto vaya a pasar pero si yo fuera yo no libre en los guardias yo estuviera cerca del ministro y bueno mira Toto ese 2% baja un poquito las retenciones y con eso le compensas al exportador ese 2% no tenés que hacer nada podría devaluar 2% pero no quiere se entiende este tema bueno avanzo un poco más como les dije en 2025 vencen vencen plata vencen 19 mil millones de dólares que hablando en términos redondos se le puede pagar se pueden pagar sin un acuerdo con el fondo o sea sin que el fondo ponga plata porque acuerdo con el fondo puede haber pero una cosa es un acuerdo con el fondo donde el fondo dice yo te pongo plata y otra cosa no y la verdad que se puede porque entre un crédito con algunos bancos ahora que bajó el riesgo país el ingreso de capitales inversiones ingreso de capitales lo que nos prestan las multilaterales más o menos nos faltaría un poquito de dólares pero ya tenemos reservas negativas vamos a tener un poquito más de reservas negativas no pasa nada una nota de página con el blanqueo el blanqueo fue realmente un éxito y cómo funciona el blanqueo como un ingreso de capitales de una sola vez o sea sacamos todo no yo no pero digo sacaron todo yo no por dos razones porque no tenía nada para bloquear y además lo tenía prohibido por ex funcionario público paradojas de la vida no importa digo es como si vos sacaras es un ingreso de capitales de un shop ahora esos capitales esos dólares que ingresan hoy están en las cuentas bancarias de los que hayan blanqueado como los bancos que reciben esos dólares tienen que tener un encaje sobre esas cuentas no pueden prestar todo ese encaje va a las reservas del banco central pero en las reservas brutas con perdón de la expresión porque esas reservas no son del banco central son de nosotros ¿sí? ahora con la otra parte que tienen los bancos que es la que no encaja la prestan ¿a quién se la pueden prestar? se la pueden prestar a aquellos que tienen que tienen algún negocio en dólares o están vinculados a negocios en dólares exportadores proveedores de exportadores cuando lo prestan el señor que recibe el préstamo vende esos dólares porque necesita los pesos cuando los vende se los vende al banco central o se los vende a través de un banco al banco central y ahí sí son reservas netas porque el banco central compra entonces el banco central estuvo recuperando reservas todavía son negativas pero son menos negativas que antes entonces con un poquito de estas reservas que se han recuperado más el crédito más baja el riesgo país más alguna renovación que se pueda hacer en el mercado se puede pagar sin el fondo por supuesto si está el fondo detrás es mejor eso en un ratito lo cuento ah fui para atrás ¿no? sí bueno esto lo voy a pasar porque es muy técnico una cosa interesante es que como ustedes saben hasta el año pasado y si hay alguien vinculado a la industria financiera aquí presente le pido disculpas los bancos actuaron como intermediarios entre los depositantes y la deuda pública un banco recibía los depósitos y le compraba deuda al gobierno en distintas formas no le presta el sector privado normalmente ¿qué pasó este año? bueno este año después de unos primeros meses que siguió igual como empezó a crecer la cantidad real de dinero porque otra vez la demanda de dinero cuando baja la tasa de inflación empieza a subir yo tengo pesos en el bolsillo y como los tengo en el bolsillo pierdo 3% de esos pesos una vez por mes cuando perdía 10 o 20 no los tenía en el bolsillo se los aseguro digamos y ahora tampoco casi no tengo porque todos estamos usando ya las nuevas tecnologías billeteras electrónicas etcétera pero como hay todavía queda un poquito de economía en negro esa economía en negro se mueve más en efectivo entonces la demanda de dinero ha subido como sube la demanda de dinero sube los depósitos como sube los depósitos los bancos tienen ahora más plata para prestar y en ese contexto ya no le prestan todo al sector público por dos razones primero porque como hay que superar el fiscal el sector público emite menos deuda y segundo porque es mucho más rentable prestar al sector privado un sector privado que se reactiva paga mejor tasa que el sector público entonces empieza a ver préstamos al sector privado miren acá tiene esto también son datos del Banco Central los préstamos al sector privado que son nada cuatro puntos del PBI ya pasaron a seis en un país normal es entre 50 y 100 pero bueno nosotros para llegar a esa normalidad pero de cuatro a seis en pocos meses es 50% de crecimiento del crédito en seis meses es un número ¿y en qué lugares crece el crédito? bueno obviamente donde hay más rentabilidad y más seguridad crezco en tarjeta de crédito crezco en consumo de electrodomésticos crezco en prendarios y un poquito aparece el crédito hipotecario en fin empieza a haber crédito empieza a haber crédito que compensa en parte este entonces hasta acá ¿qué tenemos? que tenemos un problema de tipo de cambio real sin duda que tenemos que definir más el régimen monetario miren todas las mañanas ustedes seguramente no usan no leen los diarios quiero decirlo no que no leen los diarios sino que no leen el diario de papel usan todos estos mecanismos de buscarlo en internet en X en J en lo que fuere leen Blue Sky se llama ahora una nueva lo miran en las redes pero todas las mañanas en economía lo que se discute es si tenemos el taso cambiario tenemos el taso cambiario si se va a levantar el CEPO no se va a levantar el CEPO si el dólar digamos si vamos a tener especificación vamos a tener dolarización no se puede discutir toda la mañana el régimen cambiario un día hay que definirlo le digo incluso a mi gran amigo bueno yo lo considero un gran amigo él a veces se enoja conmigo Toto Caputo que no puede todos los reportajes tienen que hablar sobre el CEPO y el CEPO que se levanta que no se levanta que el año que viene que el mes hay que definir un régimen cambiario y sacar esa incertidumbre por ahora esa incertidumbre está ahí y va a estar y la otra cosa es que ojo con el tema del CEPO porque nosotros hemos interpretado el CEPO como un límite a la compra de dólares lo cual es cierto no para los individuos porque los individuos hoy no tienen CEPO vos compras en el MEPO y tenés en el MEPO y hacés lo que querés pero sí para las empresas las empresas tienen limitaciones porque no pueden generar utilidades no pueden generar dividendos porque si gire si compran acá no puede ser tenés 90 días para no sé qué y otros 90 para no sé cuánto etcétera pero el CEPO además es un coto de casa para los pesos porque yo tengo CEPO y quiero colocar deuda y es más fácil porque una empresa ¿qué va a hacer? o coloca deuda o va al sistema financiero si no hubiera CEPO el sistema financiero tendría competencia y el sector público tendría competencia así que el CEPO no es solamente voy a poder comprar dólares libremente o girar utilidades el CEPO es vos tenés las cuentas lo suficientemente claras como para saber que cuando levantes el CEPO yo voy a seguir teniendo deuda pública en mi cartera o voy a seguir teniendo depósitos en pesos en mi cartera o sea por supuesto como se trata este tema con cierta ligereza no se pierde de vista este aspecto de esta historia bueno dos cosas más estructurales se los dejo tranquilos primero Argentina es un país más empobrecido otra vez esto no es el gobierno de mi ley esto viene hace rato la última que Argentina creció fue en el año 2011 desde el 2011 para acá la economía argentina está estancada por supuesto hay un año que crece un año que cae un año que cae un año que cae pero siempre rebota contra el mismo techo la cantidad de producción agrícola está estancada la cantidad digamos los récords que se baten ahora se baten récords que tuvimos en otros momentos de la historia digamos cuando uno compara contra ese 2011 fin del 2011 los salarios primarios formales están 30% abajo en términos reales los salarios informales están 50% abajo en términos reales los salarios del sector público están 43% abajo y el PBI per cápita de Argentina está 15% abajo es más es el PBI per cápita más o menos de la década del 70 el último gran periodo de la Argentina en crecimiento terminó en el año 74 otra vez tuvimos la comartiliátria pero desde el punto de vista del PBI per cápita siempre hemos vuelto o algún nivel del 90 algún nivel de los 70 74 o sea Argentina está como les conté al principio teniendo que salir de la trampa de los países de ingreso medio para arriba y no para abajo por ahora hemos salido para abajo y además tenemos una fenomenal caída de la productividad yo les voy a mostrar un cuadrito de productividad laboral pero hay una cosa que se llama productividad total de los factores no se los puedo mostrar acá porque el último dato que se calculó va a salir en un trabajo que por ahora lo tengo prohibido difundir entonces bueno lo sé créanme pero no se los puedo mostrar pero digo esta es la productividad del trabajo olvídense de lo rojo y lo negro porque es otra cosa vinculada con el paper de navajas pero lo cierto es que la productividad laboral que marca cuánto se produce dado el producto o sea dado el producto y dado la mano de obra cuánto produce esa mano de obra ha estado cayendo en la Argentina salvo o sea si uno mira por periodos en los últimos desde el 2011 para acá la productividad ha caído entonces tenemos un problema de productividad importante en la Argentina derivada de todas las cosas que ya sabéis entonces tenemos un problema y de pronto aparece Trump y yo les puse ahí Trump y Tucumán no porque creo con todo respeto lo digo no creo que Trump esté pensando en Tucumán en este momento no creo que esté pensando en la Argentina tampoco pero porque la provincia de Tucumán es un buen representante de la inserción internacional porque es una provincia básicamente entre comillas lo digo exportadora o está vinculada a los commodities o está vinculada a proveer a la industria exportadora que sea la minería o está vinculada a digamos no es una provincia proveedora de servicios digamos en general por supuesto que estoy hablando en términos macro no en términos individuales y como Trump la influencia de Trump básicamente va a ser en el comercio exterior por lo menos ahí donde ha puesto su énfasis no es un tema menor primero un tema mucho más más de fondo lo leen en los diarios de hoy estamos frente a un riesgo geopolítico muy complicado y ese riesgo geopolítico es imposible de incluir en los precios y como es imposible de incluir en los precios lo decimos no vale nada si cuando un colega mío tucumano para ser más preciso cuando no sabe algo dice nadie sabe eso yo no soy tan enfático pero es muy difícil ¿no es cierto? poder entender cómo evaluar ese riesgo geopolítico en el día de hoy entonces bueno crucemos los dedos y que sea lo que Dios quiera pero lo cierto es que estamos frente a un al agotamiento de un régimen mundial de organismos multilaterales de burocracia de Naciones Unidas Organización Mundial de Comercio etcétera que el fondo monetario mismo que nació a finales de después de la segunda guerra y que hoy es absolutamente inoperante obsoleto no funciona es una realidad la vivimos todos los días y cuando Trump habla de America First lo que está diciendo mire muchachos yo estoy cansado de financiar con la plata de los norteamericanos el presupuesto de guerra de la OTAN el presupuesto de guerra de Taiwán la Organización Mundial de Comercio a los burócratas de las Naciones Unidas yo no pongo más guita de esa gente por supuesto Trump acuérdense su ADN es vendedor de inmuebles por lo tanto un vendedor de inmuebles lo que hace es le baja el precio al inmueble que quiere comprar entonces te dice no pero estas paredes están descascaradas esta hay que hacerlo todo de nuevo no pero mirá la ubicación para después poder negociar es un hombre transaccional negociador pero al contrario de su primera presidencia esta es su segunda pasó los cuatro años de la burocracia norteamericana Henry Kissinger siempre decía cuando fue secretario de Estado en sus memorias dice cuando vos llegás al departamento de Estado nuevo y fresquito como yo que venía de la academia te sentás y la burocracia te llena de papeles te mete arriba el ejitorio memos en esa época fax informe y vos tardás seis meses en saber dónde estás parado hasta el día que te das cuenta como viene la mano y estamos yo estuve esto no sé esto que no se grave fui vicepresidente del Banco Nación el Banco Nación en Buenos Aires no sé si ustedes han conocido el edificio es un edificio maravilloso maravilloso el mejor edificio público de la Argentina las oficinas de los directores están como en un círculo que es toda una manzana que una buena parte bordea enfrenta la Casa Rosada perdón enfrenta la Plaza de Mayo y ese círculo tiene una alfombra roja y todos los despachos están dando a la calle diríamos en ese sistema la burocracia del Banco Nación te dice yo a estos que están del otro lado de la alfombra roja los controlo porque estos tipos están un tiempo se van nosotros estamos todo el tiempo te manejan hacen lo que se les da la gana estoy generalizando son muy buena gente hay gente de gran nivel y de hecho con nosotros hemos trabajado maravillosamente bien pero el espíritu es ese bueno Trump pasó por esa experiencia ha pasado cuatro años vuelve tiene mucho más poder porque tiene el poder del Congreso después veremos qué significa el poder del Congreso porque los republicanos que están ahí no sé si son todos quieren lo mismo que Trump tiene tres jueces de la Corte y ha nombrado un gabinete bueno está nombrando un gabinete mucho más ideológico mucho más cercano a él mucho más de gente de su propia confianza pero eso estamos ¿no? bueno eso es lo que he estado después ¿qué implica MAGA? May America Great Again bueno básicamente el proteccionismo pero qué es proteccionismo en la cabeza de Trump Trump mira el déficit comercial con los países y dice un país que tiene déficit comercial con nosotros se está abusando de nosotros porque lo piensa mercantilmente digamos si compra más de lo que yo le vendo quiere decir que ese tipo ese país se está abusando tenemos que sentarnos a negociar ese esquema y otra vez por supuesto que cualquier economista cualquier economista que estudia economía internacional sabe que eso es falso pero no importa lo que diga un economista lo que importa es lo que piensa Trump y Trump dice muchachos este cualquier país que negocia con nosotros y tiene déficit con nosotros sectorial o bueno se aprovecha de nosotros por supuesto el primer país que se aprovecha es China él no mira que en realidad Estados Unidos depende más de China que China de Estados Unidos pero no importa insisto no importa la realidad importa lo que se piense entonces ahí hay mucho espacio para los lobbies sectoriales los tipos que vienen y le dicen che pero mirá que Argentina me vende tal cosa con precio subsidiado mirá que Francia mirá lo que fuere y ahí va a haber mucha presión por supuesto otra vez después va a la práctica y la práctica una cosa la amenaza China y otra cosa es Perú para usar Argentina así que digamos pensémoslo pero pensemos que no va a ser fácil porque esto lo tiene muy incorporado la otra cosa que no es menor es que toda la agenda ambiental se relativiza el gobierno de Biden tenía prohibido las exportaciones de gas se están liberando el gobierno de Biden tenía prohibido seguir haciendo pozos petroleros en el shale y este en el en el en el territorio norteamericano y ahora el lema de la campaña de Trump fue drill 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 o sea perforen 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 saquen petróleo saquen gas hagan todo y el secretario de energía que nombró es un hombre que viene del sector petrolero no viene de los molinos de viento digamos y es así y uno me cuesta creer que alguien que viene del sector petrolero con el mensaje que le dio Trump al mundo sobre esto quiera parar la producción de petróleo y gas al contrario bueno no es lo mismo Estados Unidos que gracias al Jai se convirtió en un productor en un exportador neto de petróleo digamos y de gas exportando y produciendo que no ¿qué pasa con los precios? es lo mismo y los precios del petróleo y del gas depende del break even que tengas de los costos que tengan te pueden hacer bajar la producción local digamos acuérdense que al contrario de la producción de petróleo tradicional en donde alguien hacía un pozo ponía un día toda la inversión junta y después abría la canilla lo que le permitía a los tiranos expropiar y seguir viviendo digamos los Venezuela de este mundo los Nigeria de este mundo y dijeron bueno vengan inviertan vengan inviertan y yo abro la canilla y la cierro por supuesto hasta que se les agota la inversión y no produce más le pasó a Bolivia con el gas le pasa a Venezuela le pasa a Nigeria pero la producción no convencional es una producción como la soja todos los años tenés que invertir para sacar invertís sacás rápido se te agota invertís al lado sacás rápido se te agota y si querés parar parás y cuando los costos no te dan parás o cuando aparece alguna regulación que no te sirve parás no es un tema menor esto tiene entonces consecuencias tiene consecuencias para acceder al mercado norteamericano tiene consecuencias en los precios de los commodities no sabemos tiene consecuencias en el ritmo que avarse las renovables tiene consecuencias en los flujos de capitales y la tasa de interés y no sabemos muy bien cómo va a ser el tema de Trump con el fondo monetario y la amistad que tiene hoy con Millet y un punto ahí que no es menor o sea desde la macro es probable que Trump le diga a su secretario o secretaria del tesoro el secretario del tesoro es el que maneja el nexo con el fondo de Estados Unidos Estados Unidos es el principal accionista como ustedes saben y el secretario del tesoro que Trump le diga al secretario que le tiran unos mangos a la Argentina y eso es probable que pase ahora como pasó en el 2000 ahora tres diferencias en el 2018 cuando Trump le dijo al fondo dale plata a la Argentina Argentina no le debía nada al fondo ahora le debe 45 mil millones de dólares es el principal deudor del fondo no es lo mismo que me digan che tirale unos mangos a Enrique que ya te debe más de lo que Enrique tiene digamos segundo Trump está casi al borde de retirar a Estados Unidos del fondo o sea el fondo forma parte de esa burocracia que Trump desprecia dice yo quiero más estos organismos ¿a qué los quiero? si tengo que poner plata para salvar a todo el tiempo que se arregle o sea hay un trade-off ahí yo creo que no va a ser inmediato creo que el fondo Trump lo puede ayudar y tercero está la propia burocracia pero el resto de los países que se sientan en el board y votan y a todos esos funcionarios algunos están algunas directoras del fondo de los países nórdicos están hace 30 años sentados en ese asiento digamos lo llama su presidente o su primer ministro y le dice che acá tengo a los empresarios de X de empresa que me dicen que no pueden generar utilidad de Argentina a ver si hacen algo con ese tema que después lo llama el japonés y dicen che no puede ser y así están todos los días digamos o sea después se tienen que sentar a votar vamos a ver como ir a mano y por último está el staff del fondo y el staff del fondo dice no tengo ningún problema que no vale el acuerdo tenés un nuevo acuerdo tenés un nuevo acuerdo pero ojo vos me tenés que pagar de acá los próximos 3 años 13.000 millones de dólares en intereses y después tenés que pagarme intereses y capital pon el capital y yo negocio ahora si te tengo que renovar los intereses aumento mi exposición a la Argentina yo quiero bajar la exposición a la Argentina no aumentarla yo no lo dicen los funcionarios del fondo segundo vos tenés un problema cambiario me vas a arreglar tercero una cosa es que vos no me pidas plata y hacemos un nuevo acuerdo y otra cosa vos me pidas plata y como dijo el ministro Caputo anoche en un reportaje y no es lo mismo que me pidas plata toda junta adelante porque querés reforzar la reserva que me pidas plata para ir pagando lo que tenemos y la relación de la Argentina con el fondo es más fácil con Trump es más fácil está todo fácil o todo limpio no está claro termino entonces con varias cosas Argentina tiene que salir del rebote de los años impares y el ajuste de los años pares los años impares hay elecciones la Argentina rebota los años pares hay que ajustar lo que desajustaste el año anterior y Argentina cae esta mecánica solo se interrumpió en el 2019 cuando precisamente para cumplir con el acuerdo con el fondo el gobierno de Macri fue muy responsable y yo ahí tengo que hacerle un modesto homenaje en decir bueno aunque pierda las elecciones yo no voy a hacer no voy a tirar la cara no voy a hacer las barbaridades que hizo el gobierno bueno que hizo Massa en el 2023 pero esto le pone un problema serio porque el contenido el ir al crecimiento es ir a un modelo de crecimiento de productividad de inversión no solamente un modelo de recuperar las cosas la estabilidad macro ayuda mucho pero no es suficiente está muy bien lo que dice el gobierno o sea en un país que ha venido de tanto estatismo irse al otro lado está bien para poder encontrar algún equilibrio pero el estado sigue existiendo es proveedor de bienes públicos diseña mercados tiene que generar incentivos es todo un tema que no hay que despreciar y tenemos una necesidad internacional muy complicado primero complicado por lo que no podemos controlar y segundo complicado por lo que tampoco podemos controlar pero conocemos Daniel decía está las cosas que sabemos que no sabemos y está las cosas que sabemos que no sabemos que sabemos estamos con un problema serio porque las que sabemos que no sabemos no sabemos y las que no sabemos que sabemos tampoco sabemos y estamos realmente ante la gran tercera oportunidad que ha tenido la Argentina en los últimos 60 años fue el gobierno de Menem una gran oportunidad el gobierno de Kirchner que pudo haber usado esos primeros 10 años para hacer lo que hicieron los otros países tuvo 3-4 años de superar el fiscal no acumuló se gastó las reservas por todo lo que saben y después ya tiraron la casa por la ventana y ahora viene el gobierno es la tercera oportunidad hace muchos años creo que era con el gobierno de Kirchner The Economist refiriéndose a Argentina dijo que Argentina es un país que nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad así que Argentina tiene esa responsabilidad y voy a terminar con una frase de Milton Friedman esto fue en el año 67 en una conferencia de Friedman se estaban discutiendo cosas parecidas a estas de alguna manera y alguien le dijo en la conferencia y lo que pasa es que tenemos que poner buena gente en el congreso para que vote lo que hay que votar y Friedman le dijo no, no usted está muy equivocado es cierto que sería bárbaro que hubiera buena gente de todos lados haciendo lo que hay que hacer pero eso no va a pasar la gente es lo que es somos todos un promedio hay buenos hay malos hay más o menos algunos están en la política otros no están van y vienen el secreto como él era economista es diseñar los incentivos para que los malos voten las cosas buenas the wrong people to vote the right things no importa si son buenos o malos vos tenés que armar un esquema de incentivos para que cuando llegan al congreso igual no tienen más remedio cuando llegan a la negociación con la aerolínea no tienen más remedio cuando llegan porque es así no lo vas a conseguir de otra manera entonces terminando la macro pinta estable tenemos un problema de tipo de cambio real que puede durar mucho mucha responsabilidad se hace dentro de las empresas cuando tenés ese problema tenemos la incógnita Trump y por ahora tenemos la primera condición cuantitativa que hay que tener que tenemos el equilibrio fiscal pero falta bastante muchas gracias muy amable aplausos 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 aplausos